... Buenas tardes a todos. Quería anunciarles que lamentablemente Fernando González Rey no llegó, o sea que vamos a presentar, a comenzar, Deniso Delet con la introducción, después va a seguir Ana Correa, de la Universidad Nacional de Córdoba, y después sigo yo. Susana Seidio. Bueno, empezamos tarde. En principio, el symposium era previsto para las seis. Una hora de retraso por fiesta, y, bueno, vamos a tener el placer de la ausencia de Fernando Rey, así nos quedaremos hasta las ocho, porque... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay que tocar. Yo pensaba hacer una pequeña introducción porque había otros trabajos sobre el tema de proponer unas reflexiones sobre algo que podemos observar desde una década y media, dos décadas, que es el movimiento de retorno que se observa en las ciencias sociales, el movimiento de retorno a la noción de sujeto. Esta noción de sujeto fue rechazada de manera a veces violenta después de la Segunda Guerra Mundial bajo los ataques de cuatro anatemas. ¿Dónde anatema? ¿Eh? Anatemas. Yo diría el anatema marxista contra la idea de una conciencia libre cortada de las condiciones materiales, el anatema estructuralista contra el sujeto existencial del humanismo defendido en este momento por Sartre, etc., por el existencialismo particularmente, el anatema del positivismo científico contra la noción de individuo cortados de sus condicionamientos sociales y el anatema postmodernista contra el sujeto pensante esencializado que se atribuía a la filosofía cartesiana. Yo, si tendría el tiempo, diría que es una falsa interpretación de Descartes, como unos pensadores y filósofos actuales lo subrayan, pero vamos a guardar esta idea que es ampliamente desarrollada en el campo universitario de que la culpa de un sujeto cortado de lo social y cortado de la realidad viene de Descartes. Estas condenaciones han orientado hacia otros lugares de análisis y de interpretación de los hechos sociales y de las conductas humanas y sociales con efecto sobre los paradigmas de la investigación psicológica y social. Dentro de la psicología social, este movimiento de rechazo ha tenido resultados positivos en el sentido que ha permitido de reintroducir la dimensión social en la aproximación de las conductas humanas y de los fenómenos estudiados, pero al mismo tiempo ha conducido a la eliminación de la idea de sujeto como entidad mental, orientando la atención únicamente sobre los fenómenos de interacción excluyendo de hecho todo un espacio que tiene que ver con la dinámica psíquica que sostiene la producción del pensamiento y de la acción y externalizando los fenómenos representacionales afuera del sujeto. Y hace un cierto tiempo que dentro del campo de estudio de las representaciones sociales algunos de los investigadores buscan los medios de acercar estas dinámicas psíquicas y de pensamiento que remiten a un sujeto que no sería un individuo aislado en su mundo de vida, pero que sería auténticamente social. Un sujeto que interioriza se apropria las representaciones que circulan en su entorno y al mismo tiempo interviene en la construcción de estas. Tal tentativa por ejemplo hubiéramos tenido ahí el placer de la presencia de Fernando que elabora bastante sobre este tema de la importancia de la subactividad y de su relación con las representaciones sociales. le dejó la palabra para una otra vez. Personalmente no sé lo que es la subactividad y no puedo tratar de eso. Pero lo interesante que me parece importante de subrayar es que esta tentativa que hacemos se encuentra hoy día reinforzada por el movimiento de retorno a la noción de sujeto dentro de las ciencias sociales que buscan establecer en antropología en historia y en sociología paradigmas subjetivistas como se llaman. En antropología a través de la integración de los aportes de la psicoanálisis y de las ciencias cognitivas por ejemplo ahí encontramos la importancia de la obra de Castoriadis que ha unificado la psicoanálisis y la análisis de la institución social y de la creación de la institución social hay un otro ejemplo que está en el trabajo que tengo la costumbre de mencionar siempre que es el trabajo de Godelier y Panof el libro sobre la producción del cuerpo donde se muestra que las representaciones del cuerpo tienen como intención en las culturas diversas culturas de fabricar un hombre y una mujer que tendría que tomarían su sitio o su lugar en un cierto orden social y cósmico y muestran en sus estudios la relación entre estas representaciones que tienen que ver con la fabricación la gestación el crecimiento la el modelaje físico y moral del cuerpo viene encontrar las pulsiones psíquicas de las personas y están interiorizados en términos de rol y de personal a través de una lógica sociológica que va a dar su sentido al simbolismo particular a una cultura lo que este propósito quería subrayar es que este movimiento hacia el sujeto se hace al mismo tiempo que la integración o la recuperación de la noción de representación dentro de las ciencias sociales otro ejemplo si me hablé de la antropología y podemos ver también en la antropología que la integración de los resultados de las ciencias cognitivas en el campo de la antropología lleva a destacar procesos cognitivos que son presentes en las diferentes culturas y ahí me refiero a una obra reciente del antropólogo Filipe Descolar que ha tomado el lugar de Lévi Strauss y Françoise Heritier en el Collège de France donde él dice que la estructuración de la experiencia del mundo y de los otros se opera según dos modalidades cognitivas la primera es la identificación para la cual están establecidas diferencias y similitudes entre los existentes humanos y no humanos y ahí se apoya mucho sobre el proceso de atribución que se trabaja también en psicología social y en la psicología cognitiva es decir que hay un trabajo cognitivo de los sujetos basados sobre este tipo de funcionamiento el primer principio la identificación que lleva sobre todos los seres humanos y no humanos y de otra parte la relación que define los lazos establecidos entre los diferentes seres humanos y no humanos el principio de la identificación va a llevar a una diferenciación entre cada seres a una entre una interioridad estado de conciencia alma etcétera y una fisicalidad que se traduce en el cuerpo en la forma material de los seres no humanos etcétera y atribuir o negar esas dos propiedades interioridad y fisicalidad va a producir una organización del mundo va a dar estatus ontológicos a todos los objetos del mundo y va a conducir permitir el anclaje de las formas diferentes de cosmología de modelos del lazo social y de teoría de la identidad y de la alteridad y de escola muestra así que todas las sociedades que están animistas tienen la misma estructura donde las interioridades están similares pero las fisicalidades están diferentes el totemismo donde interioridad y fisicalidad son las mismas el analogismo el analogismo donde interioridad y fisicalidad difieren y finalmente el naturalismo que es nuestra forma de pensar moderna donde las interioridades difieren pero donde las fisicalidades son similares eso es para indicar que los aportes de las disciplinas psicológicas pueden permitir una nueva reflexión en el campo de las ciencias sociales y en historia vemos también en sociología vemos a través de la influencia de la fenomenología de la etnometodología etc. y el abandono de los enfoques quantitativos vemos desarrollarse una atención a la producción de sentidos y como lo dice por ejemplo un sociólogo farro hay que tomar los hechos sociales como significaciones es decir eventos singulares y se pone una gran importancia sobre la noción de singularidad eventos singulares atacados y comprensibles a partir de universales conceptuales depositados en nuestro sentido común esta cita es suficiente para mostrar que el giro subactivista se acerca del modelo de las representaciones sociales que ocupan un lugar privilegiado en los trabajos recientes de las ciencias sociales lo que nos debe incitar a desarrollar perdón que he perdido mi hoja horrible eso es la cansación no viene está abajo perdón perdón estoy verdaderamente cansada y vemos también en el campo de la historia la importancia de rehabilitar a primer instancia la singularidad de las prácticas y re introducir el individuo este movimiento nos lleva a aprofundizar los medios de análisis de lo que tiene que ver con la subactividad pero como lo decía no estoy especialista de la subactividad creo que en los trabajos que vamos ver ahora o en las preguntas que se van a plantear podemos empezar a abrir más en detalle este campo en lo siguiente presentaré rápidamente el marco en el cual en lo cual se dibuja este retorno al sujeto en las ciencias sociales y unas reflexiones acerca de la toma en cuenta de los aspectos subjetivos en el campo de las representaciones sociales pero antes de eso quisiera presentar una reflexión acerca de la reintroducción en el pensamiento de Michel Foucault de la noción de sujeto ha dicho que siempre fue preocupado por la cuestión del significado presentando en su curso las prácticas de sí como lo había hecho para los dispositivos de poder dice no es una novedad conceptual sino el hilo rojo de toda mi obra su meta dice era situar al sujeto en el dominio histórico de las prácticas y de los procesos en los cuales nunca ha parado de transformarse en sujeto sigue en su presentación del curso he tratado de explorar lo que podría estar una genealogía del sujeto aunque sabía que los historiadores prefieren la historia de los objetos y que los filósofos prefieren el sujeto que no tiene historia pero esto no me impide de sentir un parentesco empírico con lo que se llama los que se llama los historiadores de las mentalidades y una deuda teórica acerca de un filósofo como Nietzsche que ha planteado la cuestión de la historicidad del sujeto para mí sigue Foucault lo que importaba era sustituir al principio de la transcendencia del ego la búsqueda de las formas de la inmanencia del sujeto de las condiciones y de las posibilidades indefinidas de la transformación del sujeto esta consideración cuando trata del sujeto refiere a un otro caso interesante en el pensamiento de Foucault es que cuando trata del sujeto particularmente en el libro de su curso sobre la hermeneutica del sujeto refiere a la noción de representación encontré más de 20 referencias a la noción de representación en este curso sobre la hermeneutica del sujeto porque para él la formación de la subrectividad pasa cuando la analiza particularmente en la filosofía stoiciana pasa por un trabajo sobre las representaciones de sí o de las representaciones que permita pensar el sujeto no en términos de verdad pero en términos de autenticidad y este trabajo se hace bajo el apoyo de lo que se puede llamar un director de conciencia lo que remite al rol de la interacción dentro de la elaboración de la representación de sí creo que ahí encontramos una proximidad muy grande con lo que podemos hacer en nuestro trabajo ¿eh? alors era una primera propuesta de reflexión y voy ahora como le he dicho cuál es examinar un poco cuál es el marco histórico epistemológico del cambio en las ciencias sociales hacia la noción de sujeto eso viene a partir de los años ochenta a esta época las disciplinas sociales han registrado profundos modificaciones ligadas a factores de orden histórico y epistemológico con la fin la terminación la fin de los grandes reci las grandes narrativas que anunciaban el progreso humano y el fin de la historia fue seguida la terminación de las grandes narrativas después de la caída del imperio soviético por el abandono de eso que se había se ha llamado en el momento el pensamiento ruso o el pensamiento chinese al mismo tiempo que emergían nuevos corrientos de pensamiento ligada a la condición postmoderna y la hemos tenido dos consecuencias primeramente la rehabilitación del concepto de sujeto como sujeto actor y pensador y la rehabilitación del concepto de representación en las ciencias sociales la rehabilitación del concepto se ha transformado en reivindicación y recurso último cuando se ha establecido la necesidad del retorno a la noción a la idea de sujeto activo y pensante y una nueva interrogación sobre el lazo social esta interrogante implica una nueva escala de análisis más próxima de los actores sociales como lo dice el sociólogo dos el cotidiano las representaciones juegan el papel de apoyo metodológico que permiten interesarse más a lo que se está a los que institúan más que a lo que está instituido las nociones de situación momento generación son así revisitadas a partir de las proceduras narrativas de construcción reconstrucción reconfiguración que hacen los actores sociales ellos mismos y efectivamente las ciencias sociales hasta los años ochenta quedaban ligadas a los cuadros de análisis marxista estructuralista lingüística semiológica y buscaban cuando usaban la noción de representación solamente un acercamiento más suave de la sierarquización estructural y querían reconciliar las dimensiones materiales simbólicas de los sistemas sociales pero a partir de los años ochenta con la crisis de las ciencias sociales fue apareció una crítica de los o puesta en en dubio en duda los determinismo económico los condicionamientos sociales como la recusación del modelo positivista y del carácter dogmático del linguistic term ahí hemos encontrado las ciencias sociales se han tornado más hacia la noción de representación y hacia la noción de sujeto quiero rápidamente acercar la diferencia en las ciencias sociales entre la noción de sujeto de agente y de actor la noción de agente tal que está elaborado en la sociología particularmente de lengua inglesa con el grande sociólogo guidance no retoma actualmente la oposición entre acción y pasión pero se vuelve como la noción de agente supone o agencia supone una disposición a la acción una potencialidad de acción es decir que se orienta hacia el sujeto como actuando el sujeto que se llama agente está un actor autor dentro de un sistema de relaciones donde se vuelve el mismo el lugar y la autoridad de la acción del otro lado la noción de actor que fue desarrollada a partir particularmente de la perspectiva de Parsons y muy elaborada por Turén está definida tomando en cuenta las conductas sociales personales y colectivas que son consideradas en términos de conformidad o de devianza acerca de normas dominantes es decir que el actor en un sentido un poco teatral alinicio juega roles assignados por la position su position social perder dentro de esta perspectiva su autonomía bajo la lógica del poder y del provecho y y el sentido de la conducta viene de la sociedad en términos de rol de estatus y socialización pero desde personas fue una evolución que ha dado más importancia en un primer tiempo a los escogios racionales del sujeto actor y que puede oponerse al sistema y actuar según sus orientaciones personales dentro de un sistema que está concebido como producto de interacción y de compromisos a esta noción de actor se han opuesto tanto Foucault que Bourdieu y Habermas que ha propuesto la noción de acción comunicacional pero ahora encontramos una nueva forma de oposición a esta idea de actor que viene de la afirmación de un sujeto personal crítica de lo social particularmente en la perspectiva de la mundialización se reivindica singularidades y particularismos tanto de la parte de los individuos que de los grupos se asume una voluntad de libertad de identidad que se autolegítima en el nombre o de la espiritualidad de la conciencia del sujeto y en el nombre de su reconocimiento por él mismo y de la parte de los otros entonces podría desarrollar más la noción de sujeto en la tradición filosófica francesa si quisiera solamente subrayar un aspecto importante que sale tanto de la obra de Foucault que de la obra de Guadari y Deleuze y que es la idea que el sujeto cambia con los regímen políticos económicos e ideológicos que se han sucedido en la historia y se habla ahí de dos aspectos el aspecto del sujeto como objeto de servitud y el sujeto como asujetimiento que se vuelve independiente y quisiera proponer lo que me interesaría personalmente desarrollar en el futuro sería de ver en cuanto el trabajo sobre las representaciones otorga un trabajo sobre la subreactivación el sujeto cambia con el tiempo con las diferentes épocas cambia con sus lugares dentro de la sociedad y se puede ir subreactivándose tomando conciencia de sí y creo que ahí podríamos tener un lugar de trabajo importante tomando en cuenta de las proposiciones de Guattari sobre la dependencia de las formas de subreactivación con los marcos sociales económicos y políticos que caracterizan las diferentes épocas la evolución histórica y sería interesante de ver cómo la intervención sobre las representaciones de sí puede llevar a un cambio entonces para apoyar este deseo de desarrollo podemos ver que hay ciertos elementos que podemos tocar en la elaboración de la noción de sujeto y en la constitución del sujeto de las representaciones sociales primeramente su inserción social definir el sujeto a partir de su inserción social nos permite definir los modos o de aservismo o de servidumbre tanto como los modos de subreactivación de independencia del otro lado tomemos en cuenta la experiencia del sujeto lo que quiere decir lo vivido pero lo vivido por el sujeto como se ha mostrado es también social no solamente a través del cuadro social del marco social donde se desarrolla la experiencia pero también a través de los marcos intelectuales que vienen de la sociedad para calificar y expresar esta experiencia y el último punto que nos podría ayudar en esta tarefa sería de tomar en cuenta el cuerpo en la formación del pensamiento en una línea directa con el pensamiento de la fenomenología tanto de Husserl que de Merleau-Ponty donde se dice que el cuerpo es la ligación del sujeto con el mundo con los demás y con los demás del medio social y eso era lo que quería proponer tanto como si no es clarecimiento para entender hay un cambio hay un cambio desde una década y media y creo que nosotros dentro de la psicología social y dentro de las representaciones sociales tendríamos de tomar en cuenta este cambio también eso es lo que quería proponer gracias buenas noches a todos muy contenta yo soy de la Universidad Nacional de Córdoba muy contenta de participar en estas excelentes jornadas donde he escuchado trabajos realmente de los cuales he aprendido muchísimo y agradezco muy particularmente a Denise la invitación a participar en este simposio y como todo agradecimiento en todo agradecimiento hay siempre una deuda temo decepcionarla porque toda invitación siempre implica que uno puede y en realidad yo voy a plantear más que nada dudas preguntas interrogantes en el proceso de investigación entonces digamos en realidad son una serie de interrogantes tratando de mostrar justamente las que nos hicimos en el equipo un equipo de trabajo donde participan psicólogos antropólogos filósofos y una persona que trabaja lingüista un lingüista y la temática es justamente representaciones sociales y subjetividad en poblaciones problemáticas en la ciudad de Córdoba por supuesto centrándome para esta presentación en el uso del instrumento de las representaciones sociales para la exigencia de complejidad que implica la rehabilitación del sentido común por vía de la memoria social y colectiva como dimensión ética y política en el estudio de la representación social la representación se lleva a cabo desde una perspectiva cualitativa con poblaciones de jóvenes que viven en villas por una parte otro grupo digamos con jóvenes prostitutas y otro grupo de jóvenes presas me voy a referir ahora particularmente a los presos digamos trabajar con la población de jóvenes presos que participan estos jóvenes en un programa universitario en la cárcel bueno el marco de la discusión se inicia digamos en los supuestos de una psicología social que analiza el entramado psicosocial donde se constituyen las representaciones sociales que enlazan los sujetos y la realidad labor propositiva de comprensión crítica que en el campo empírico fue interpolándonos el modo de co-construcción de los conocimientos entre y con sujetos concretos posicionados en distintos fragmentos de la realidad y atravesados por procesos comunicacionales de manipulación o seducción que transmiten ciertos contenidos globalizados respecto de ciertos objetos sociales pero que invisibilizan ¿no se escucha bien? ¿ahora? ¿mejor? perdón digamos la pregunta central era digamos cómo esta labor propositiva de la psicología social desde una comprensión crítica en el campo empírico es decir en el trabajo con los presos nos interpelaba el modo de co-construir conocimientos entre y con sujetos concretos posicionados en distintos fragmentos de la realidad y atravesados tanto investigados como investigadores por procesos comunicacionales que transmiten ciertos contenidos globalizados donde se invisibilizan los grupos los sujetos la historia en efecto esta premisa de co-construcción da cuenta del carácter de provisoriedad y relatividad de los conocimientos que nos exigía profundizar la tensión entre sistemas de pensamiento científico y sistemas de pensamiento de sentido común o conocimiento popular como plantea Moscovici o conocimiento natural como dice Benillo Dele en otras palabras implicaba dilucidar este imperativo de rehabilitar el sentido común como señala Moscovici donde existen tensiones batallas ideologías conflictos que incluye la alteridad y desmitificar el sentido común legitimado por un pragmatismo que hace de lo común solo lo utilitario provocando dificultades simbólicas en la construcción de sentido y fundamentalmente invisibilizando los sujetos en esta instancia y en esta problemática nos acercaba y también nos alejaba este planteo de la dinámica que observábamos en estos colectivos de trabajos con jóvenes presos que donde ellos que operaban desde distintas lógicas de acción y cuya propiedad colectiva eran ciertos contenidos utilitarios del instante para sobrevivir con una escasa o casi nula referencia identitaria a un nosotros entonces para pensar en la rehabilitación del sentido común con esta población problemática era una tarea compleja y reflexionamos acerca de lo que el mismo Moscovici proponía era revisar críticamente las prácticas y los discursos que conforman este sentido común para reconocer y citamos Covici los principios fundamentales de la cadena de metamorfosis de los elementos subjetivos a elementos objetivos y viceversa que producían los sujetos así comenzamos a interrogar las prácticas investigativas para pensar para pensar con ellos los sujetos con quienes investigamos en las prácticas intentando poner de relieve la cadena de metamorfosis de elementos subjetivos a elementos objetivos y viceversa tomando la memoria en las trayectorias de vida allí se recuperó el valioso aporte que nos hace la psicosociología clínica francesa la psicosociología perdón la sociología clínica francesa donde resaltan para el análisis y la comprensión crítica en la trama de relaciones sociales y vinculares el método bioetnográfico donde hace particularmente foco en la herramienta de la escucha por sobre la herramienta de la observación escucha de la experiencia vivida donde se ponen en evidencia y se visibilizan las rupturas los desvíos las conexiones en la producción del sentido al mismo tiempo que al escucharlos y escucharse ellos mismos se problematizaban y podíamos problematizar en esa relación de investigación los modos de subjetivación que marcaron sus prácticas y sus trayectorias sociales recordando en esto que para interpretar el sentido que los actores sociales le dan como dice Jovelet en el contexto donde están situados en vez de buscar una explicación causal referido a factores externos en particular en este estudio al cual me refiero se indagaba las representaciones en torno a la educación de estos sujetos privados de libertad que asistían al programa universitario en la cárcel en ellos la estrategia del relato de las trayectorias educativas fue construyendo inteligibilidad de las prácticas y los discursos que conformaban el sentido común y que desde la dimensión de la memoria fueron aportando a la reconstrucción de esto que yo llamo metafóricamente la fase oscura de la representación social como la fase donde anida un proceso subjetivante es decir que al mismo tiempo que van produciendo representaciones se van constituyendo como sujetos y cuando se van constituyendo como sujetos sienten que tienen capacidad de objetivación diferente y enlazada en esa trama es decir plantear esta fase oscura en realidad es la contracara de esta visión representacionista desde un modelo positivo de tratar de configurar representaciones únicas unívocas donde en realidad entendemos que hay más desorden hay multiplicidades de sentidos y de relaciones en relación a un proceso intenso de hallazgos de silencios de fisuras donde en realidad estas trayectorias y estos tramos de las trayectorias se van co-construyendo con los sujetos a modo de tramos esto es que en la medida en que estos los sujetos presos nos iban contando las trayectorias educativas desde la primaria a la secundaria ellos iban señalando cuáles habían sido estos tramos iban señalando hipótesis de estos tramos de trayectorias como relatos de las prácticas donde iban configurando ese sentido común y donde le iban dando sentido como tramos a donde se producían ciertas mutaciones transformaciones que habían tenido que ver con un contexto donde ellos estaban situados y que marcaban modos de constitución del sujeto y formas de prácticas cuando los sujetos narran representan y se representan a sí mismos atribuyendo sentido y sin sentido según los espacios sociales donde participan en su existencia y cuando ellos a su vez ponían en común con otros estas experiencias y estos relatos referían colectivamente y ubicaban colectivamente el contexto social histórico donde estaban situados a ello lo llamamos tomando la noción de subjetividad de González Rey van produciendo subjetividad es decir un sujeto la posición de un sujeto perdón la posición de un sujeto en acción y en un contexto social histórico es decir estos tramos de alguna manera indican en qué lugar en qué posición está el sujeto en su devenir histórico este punto esta producción de subjetividad en este proceso en que se estaba asistiendo y en el cual se estaban construyendo representaciones sociales y en tomando la dimensión de la memoria nos ubicó en otro problema que era este la tensión entre el antes el pasado donde él comete el delito y la situación actual que es estar preso venir preso donde realmente se encuentran situados y sitiados por la cotidianeidad y el sentido común que impregna la realidad carcelaria dos palabras de esa realidad para ubicar digamos el sentido común que allí se difunde que es un espacio cerrado estable coherente y con la finalidad de institucionalizar el preso articulado en un tiempo con una modulación de la pena donde circula y donde está atravesado permanentemente por los ruidos del penal ruidos del penal que resuenan en la conciencia del sujeto y de todos los que allí asistimos y esos ruidos del penal en realidad tienen una significación de demostración del poder son gritos son puertas son rumores son traslados son cierres y aperturas de lo que significa de todo el sentido que tiene el encierro en el penal en la cárcel en la cárcel la representación de la educación está asimilada a la idea de tratamiento de esta manera había una crisis un conflicto entre las representaciones que ellos habían ido reconfigurando en este proceso del recuerdo de sus trayectorias educativas con estas nuevas o otras o diferentes representaciones que le ofrecía la cárcel pero que ahora además tenían una otra nueva representación que comenzaba con el proyecto de universidad en la cárcel es decir que la problemática se problematizaba permanentemente y las interpretaciones y las traducciones que hace de la educación el sistema carcelario como tratamiento como rehabilitación y tercero las interpretaciones que el sujeto desde sus vivencias estaba produciendo respecto de la educación poniendo en tensión pasado y presente adentro y afuera en esta configuración compleja nos llevaba a pensar cómo se iba dando o cómo podríamos reconstruir esta cadena de metamorfosis de elementos subjetivos a elementos objetivos y provisoriamente hoy decimos que nos permite abrir ciertas preguntas desde estas trayectorias educativas que tenemos de los relatos de los sujetos presos que estas trayectorias sociales adentro y afuera antes y ahora han estado siempre asignadas por el aislamiento por procesos socializadores complejos o particulares o singulares mejor dicho donde ha habido fuertemente marginalización exclusión es decir fuertemente un aislamiento que ahora en la cárcel se cristaliza es el aislamiento concreto real por otro lado hay un cuestionamiento antes ahora adentro y afuera a las figuras de autoridad y en todos los sentidos las representaciones que ellos permiten reconstruir y construir de la educación como un espacio de apertura y hoy dentro del programa de la cárcel como un nuevo soporte a la subjetividad y a la subjetividad desde una perspectiva de ciudadanía para terminar quiero decir solamente una frase de un preso que me parece que es muy significativa cuando dice la educación no me devuelve nada simplemente me hace recordar lo que era un hombre gracias gracias Gracias. Bueno, yo voy a hablar de la relación entre representaciones sociales, la escultura y subjetividad, y lo voy a relacionar con la representación social de crisis social que venimos trabajando en un proyecto de investigación en la Universidad de Buenos Aires. Al abordar las relaciones entre representaciones sociales, cultura y subjetividad en países de América Latina, se hace necesario ubicar, en primer lugar, esta problemática en el contexto social crítico en el que tiene lugar. El concepto de crisis, tal como lo formula Bauman, implica la invalidación de las costumbres y de los medios habituales de la vida, y conforma el estado normal de la sociedad. En la Argentina, la caída del modelo económico neoliberal, asociada a una sucesión de crisis políticas y sociales, con continuos cambios de presidentes en el principio del nuevo milenio, así como también los procesos de desfondamiento del Estado argentino, han constituido una crisis social de magnitud tal que todavía hoy, ya recuperada una cierta estabilidad política y reordenamiento económico, se recontextualiza en el ámbito de la historia de la Nación, el sentido mismo de crisis social y su impacto en la subjetividad. Es en los momentos y contextos críticos en los que se genera y gesta una importante producción del pensamiento natural, explicaciones desde el sentido común para hacer del mundo en el que se vive un lugar menos caótico, una visión consensuada de la realidad que constituye el bagaje cultural de las representaciones sociales. Moscovici las define como un conjunto de conceptos, afirmaciones y explicaciones que se originan en la vida cotidiana a través de las comunicaciones interindividuales. Estas emergen preponderantemente en momentos de crisis y de conflictos en que prolifera la producción de explicaciones y construcciones sociales. Representaciones sociales hegemónicas del grupo dominante, coercitivas, estructuradas como narrativa ideológica que permite la circulación de formas simbólicas que interpretan la cotidianeidad en la cultura. Representaciones sociales emancipadas como producciones culturales de un grupo que aunque minoritarios son ampliamente reconocidas en el contexto social. Y representaciones sociales polémicas que surgen a través de procesos de conflicto social y que originadas en un grupo minoritario desafían las narrativas dominantes. En la consideración de Clifford Gertz, estas emergen dentro del seno de una sociedad en los lindes de lo considerado como propio, las angustiosas cuestiones morales centradas en la diversidad cultural. Las crisis sociales dejan sus huellas en la producción de conocimientos y saberes populares de los pueblos que reconstruyen permanentemente la memoria de su pasado. La narrativa de los eventos del pasado tiene un aspecto doble. Por un lado, el aspecto moral de la memoria social. Hay que recordar los eventos dolorosos del pasado para no repetirlo. Y como legado social para las generaciones siguientes. Para Gambén, dar testimonio de los hechos dolorosos del pasado se constituye en una de las razones para vivir de los testigos del holocausto. Se trata de vivir para contarle al mundo lo ocurrido. Pero hay otro aspecto de la memoria, su lado pragmático. Recordar la propia historia nos hace más activamente conscientes de nuestra identidad social. Según el novelista Milan Kundera, la nación que pierde conciencia de su pasado también va perdiendo gradualmente conciencia de sí misma. Esta situación es especialmente relevante en el caso de los grupos minoritarios que necesitan todo el tiempo luchar en contra del olvido organizado socialmente. Siguiendo las ideas de Kundera, este refiere que el olvido es una forma de muerte que siempre está presente en la vida. El olvido socialmente organizado es también un arma política en tanto despoja a las personas de su conciencia nacional. Cabe ahora adentrarnos en la consideración de la cultura. El estudio de los fenómenos culturales es una preocupación central en las ciencias sociales. La vida social se desarrolla en un mundo socio-histórico constituido por un campo de creencias, significados, expresiones verbales, simbólicas, costumbres, valores y artefactos culturales diversos. Los fenómenos culturales serán comprendidos como formas simbólicas enraizadas en los contextos sociales y son constitutivos de los procesos de subjetivación y de constitución del sujeto. Cultura deriva de latín cultura e inicialmente su uso significó el cultivo o cuidado de alguna cosa, granos o animales. En el siglo XIX se la usó como sinónimo de civilización, ligada a la idea de desarrollo y progreso de la era moderna y vinculada a las diferencias en la estratificación social, de inteligencia que pertenecía a las clases superiores ilustradas. Pero la antropología estuvo siempre ligada al estudio de la cultura, ya sea desde la dominación como del respeto por la diversidad. Clifford Gertz plantea el centro del debate en una visión semiótica de la cultura, cultura considerada como un tejido de significados que deben ser interpretados y que componen una estratificación jerarquizada de estructuras significativas. Esta cultura, que aunque compleja trama de ideas, no es interior ni oculta, sino que constituye un documento público y activo en el que se desarrolla la conducta humana como acción simbólica. Para Gertz, la cultura constituye una serie de mecanismos de control, planes, recetas, fórmulas, reglas, instrucciones, que gobiernan la conducta. El hombre depende de esos mecanismos de control extragenéticos, de esos programas culturales para ordenar su conducta. Este planteo de la cultura lleva el eje de la consideración a la acción interpersonal e intersubjetiva en la conversación social, símbolos significantes que imponen significación a la experiencia, según Meade. Las representaciones sociales, en tanto elaboración de un objeto social por parte de una comunidad, comporta una característica procesual que discurre en el seno de los procesos de comunicación, en el discurso social, en el que se negocian creencias y, según Jodelet, se codifican y clasifican el sentido de las acciones humanas. Se da un sentido a la experiencia humana. Este proceso es central en la constitución del mundo de la vida cotidiana, esa realidad social vivenciada como la realidad suprema que señala Schultz, que experimento en la vigilia como normal y evidente, ordenada y dada por supuesto, y que aparece como un mundo intersubjetivo que comparto con otros. En él existen estructuras sociales de significado, construidas socialmente y distribuidas en subculturas dentro de la sociedad. La ciencia social moderna busca estudiar la intersección entre formas institucionales y prácticas sociales para comprender la vida. Uno de los conceptos que utiliza es el de imaginario social, como aquello que hace posibles las prácticas de una sociedad al darle sentido y al cimentar las bases de un orden moral. Imaginario social alude al modo en que los seres humanos imaginan su existencia y su entorno social, el tipo de relaciones que mantienen las expectativas, las imágenes, las historias y leyendas, y las ideas normativas profundas. Es compartido por un amplio número de personas en la forma de una concepción colectiva que hace posibles las prácticas sociales vividas como legítimas, en un trasfondo social que otorga sentido a los actos particulares. Emergen los procesos de comunicación concebidos como actos del habla, con un poderoso poder performativo. Es a partir de la relación con otros seres, en un medio cultural y en una comunidad, como se va conformando el self-social, crucial para nuestra identidad como personas. Nuestra identidad es aquello por lo que uno siente que es el mismo en este lugar y tiempo, tal como en tal tiempo y lugar pasado o futuro, según la ING. Es por lo que se es identificado. Dependemos estrechamente del otro, en tanto nos reconoce como lo que somos en continuidad, desde el nacimiento hasta la muerte. El otro que nos reconoce implica una definición del yo que en la narrativa social ayudamos a sostener recíprocamente con los otros en las relaciones interpersonales. Nuestra identidad, en tanto definición de nosotros mismos, implica una complementariedad con los otros que satisfacen o completan nuestro yo. Es así que Lein define que todas las identidades requieren de un otro, a través de cuya relación se realiza la identidad del yo. El yo y el otro emergen en la continua conversación, en el murmullo incesante en el que también surgen las representaciones sociales. Las narrativas sociales son historias que los miembros de una comunidad comparten entre ellos y con otros. Al contar historias, la comunidad se compromete en el proceso de crear una representación social y mantener la existencia de la comunidad. Somos seres pensantes, socialmente constituidos, y nuestro pensamiento se nutre y se sostiene en un medio cultural. Para Brunner, la cultura es constitutiva de la mente a partir de los significados que surgen en la interacción y que construyen nuestras realidades. Es así como la mente se forma en la historia y en la cultura, y tanto nuestro mundo como nuestro self son producto de nuestras formas culturalmente mediatizadas de dar sentido que se despliegan en los procesos transaccionales en el curso del desarrollo humano. Esto comporta fenómenos de mutualidad e intersubjetividad en el contexto social específico al que pertenecemos. ¿Qué entendemos por subjetividad? Concepto polémico y crítico que cuestiona los dualismos individuo-sociedad de las corrientes tradicionales de la psicología. Pero es asimismo una noción que bordea los frágiles límites entre lo interno y lo exterior al sujeto, al modo de la piel humana que separa de manera elástica y no constante un interior y un exterior del cuerpo humano. La subjetividad, un modo de ser, de pensar, de actuar, de soñar, de amar, tiene siempre una cartografía cultural que le sirve de guía. Rolnick incorpora también las fuerzas y flujos variables que componen la subjetividad, lo social, lo político, lo familiar, lo cultural, lo informático, lo profesional. En esta región se entrecruzan la subjetividad, la ética y la cultura. Lefkowicz encuadra la consideración de la subjetividad en la historicidad de los modos de pensar, en la relación entre los procesos de cambio social y las formas de pensarlo. En la actualidad nuestras formas de pensar se encuentran desconfiguradas en razón del camino que lleva del agotamiento del Estado a la alteración de las formas de subjetividad y de ahí a las formas de pensamiento y de ahí a la contingencia del sujeto de pensamiento. Las crisis sociales acarrean procesos de desubjetivación que implican una destrucción de la subjetividad existente por el trauma social. Se alteran los vínculos existentes y emergen nuevas identidades colectivas. Desplegando la problemática de la subjetividad en un mundo con profundos cambios sociales emergentes de la expansión de los procesos de globalización y tecnificación del mundo de la vida cotidiana, Enriquez y Holway centran su comprensión de la subjetividad en los complejos efectos del poder y de las prácticas opresivas para la formación del sujeto. Consideran algunos fenómenos fundantes de los procesos de subjetivación. La importancia de la corporización y del rol y la conciencia del cuerpo para la comprensión de la subjetividad. El desafío a los patrones normativos y modelos culturales de subjetividad que discriminan de acuerdo a pertenencia racial, sexo, clase, género. El énfasis en el carácter relacional de la subjetividad. Es así como la subjetividad puede ser considerada un proceso de encuentro con uno mismo en el camino de constituirse en sujeto en el curso de las infinitas interacciones con otros que incluyen reflexividad y creatividad en la imaginativa transformación del deseo y de la ansiedad. En el marco de una investigación en la Universidad de Buenos Aires acerca de las representaciones sociales de crisis en jóvenes argentinos entre 20 y 30 años, la consideración acerca de la vinculación entre representaciones sociales, cultura y subjetividad posibilita repensar los procesos de construcción de la subjetividad en el contexto socio-histórico específico de la Argentina. Lo planteamos en el interior de la teoría de las representaciones sociales al convertirse dicho contexto socio-histórico en generador de nuevas representaciones y producciones culturales. Si bien los periodos de crisis y conflictos sociales son prolíficos a la hora de la producción de nuevas representaciones sociales y elementos culturales, también surgen interesantes paradojas constitutivas de una tensión dinámica entre los elementos objetivos de la realidad social, tales como desempleo, pobreza, cierre de las fuentes de trabajo y los elementos representacionales, subjetivos. Según Hofschelovich, lo social es la arena propia que constituye la dimensión objetiva y la dimensión subjetiva del fenómeno de las representaciones sociales. En la transformación de los contenidos en las representaciones sociales de la crisis, persisten los significados culturales que remiten a los estereotipos de género y, por ende, a los procesos de marginación, hétero y autodiscriminación que consolidan las relaciones de poder no igualitarias. El discurso acerca de la crisis social en los jóvenes participantes de nuestra investigación presenta la persistencia de contenidos que remiten y refuerzan la discriminación por géneros y por clases sociales a través de la vigencia de las representaciones sociales hegemónicas acerca de la crisis social que desembocan en procesos de reificación y subjetividades alienadas. De este modo, los y las participantes de menores recursos económicos y educativos se inscriben en lugares de menor reconocimiento con resignación, mientras que aquellos y aquellas que pertenecen a una clase social más elevada expresan su representación social de crisis social, centrándose en los elementos subjetivos de su experiencia. Los hechos históricos muchas veces llevan tiempo para que se arme el entramado de nuevos significados que cada generación va construyendo y deconstruyendo acerca del momento socio-histórico que le toca vivir. Y nosotros, como pensadores de esta cultura, no estamos exentos de esto. Es por eso que comparto con Jodelet que solo un estudio en términos de representaciones sociales da la posibilidad, a través de la exploración de sistemas de significaciones culturales y su puesta en relación con un contexto local historizado, de identificar esta transformación y su dinámica. Muchas gracias. Bueno, queda un pequeño, pequeñísimo espacio para preguntas, comentarios. Y si no, pasamos al cierre. ¿Convocamos a Héctor? ¿O Cristina? ¿Quién cierra? Sí, los dos. Los dos. ¿Convocamos? Sí, los dos. ¿Quién cierra? Convocamos a los otros miembros del comité organizador que habíamos quedado todos en venir acá. Gracias. 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 Gracias a los ayudantes de la Cátedra de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la UBA, Victoria Vidal, a Gustavo Reyclal, a Valeria González Cout, a Sandra Tomé y a Jorgelina Ditorio. No sé si ustedes quieren agregar alguna cuestión a la síntesis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presencia de todos. Esperamos vernos en las Jornadas Nacionales de Brasil y esperarnos verlos a todos acá en las GILS del 2009. Muchas gracias. Las GILS son las Jornadas Internacionales de Representaciones Sociales que vamos a organizar entre todas las universidades nacionales para el 2009 acá en la Argentina y también estaremos visitando sus Jornadas Nacionales en Brasil. Así que esperamos.